Y entre las notas que surgen respecto a situaciones curiosas que han pasado en el mundo, pues bueno, una maestra de teatro le ha sido retirada su licencia para poder enseñar. Ella de 28 años pedía y buscaba tener relaciones sexuales con sus alumnos, aquellos que tenían una característica, que eran alumnos vírgenes, quienes no habían tenido encuentros eróticos. Y entonces ella, aparte de lo que enseñaba en su clase de teatro, muy frecuentemente era como preguntarles, bueno, ¿quiénes no han tenido encuentros eróticos? Les pedía que se pararan, que se pusieran de pie. Era frecuente que les preguntaba respecto a qué era lo que habían hecho. Sin embargo, todo empieza a tomar otro giro cuando encuentran mensajes de texto y de Facebook que le mandaba a un chico de 17 años, ella teniendo 28, donde le pedía reunirse para tener relaciones sexuales después de la clase en Newport, fíjate. La señorita les preguntaba que quién era virgen y, bueno, constantemente jugaba dentro de esta clase de teatro a escenificar actos sexuales en la clase y también a ponerse a jugar este juego de yo nunca, donde ya sabes, tienes que decir de tus intimidades. Y entonces de esta manera sabía quiénes eran los chicos y ya podía puntualizar a su siguiente víctima, que obviamente es respecto a una estrategia de seducción que ciertamente confiere un abuso, pero que de alguna manera, imagínate ella, pues ahí tenía amplia variedad de menú de poder elegir al siguiente chavito virgen que iba a anotarse en su lista. La verdad me parece sí, una nota muy curiosa, hasta parece casi una nota de broma, porque sí, definitivamente me parece un acto donde deja expuesta principalmente a las necesidades del joven, es más, ¿cuál necesidad? Simplemente no está experimentado, tiene 17 años y quizá no sea su prioridad. Me parece que sí, con todo respeto, pues es una cuestión de donde casi, casi parece que está ahí acechando la fiera a su víctima. Sí, y que creo que en unas situaciones, bueno, ya están grandes en el sentido de que ya tiene la hormona despierta y hay una cierta conciencia, pero definitivamente el poder y el lugar que como maestro se tiene, y esto lo sabemos los dos, compartimos la oportunidad de dar clases en la Universidad Autónoma de Baja California, definitivamente te pone en otro lugar que te da ciertas ventajas respecto a los alumnos y que puedes aplicar negativamente de esta manera. Entonces, creo que sí es importante tener cuidado y tomar la responsabilidad que estar frente a un grupo te da muchas oportunidades, por así llamarlos, pero que finalmente tienes que tener la responsabilidad y la ética moral, personal y sobre todo profesional de para qué estás frente a un grupo y a un salón de clases. Totalmente de acuerdo.